Cómo reembolsar el pago en efectivo de la aplicación. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro video tutorial. En el video de hoy, te mostraré cómo puedes reembolsar el pago de tu Cash App. Para ello, en primer lugar, abre la Cash App en un dispositivo móvil e inicia sesión en tu cuenta. Una vez que hayas iniciado sesión, tu página de inicio se parecerá a esta. Para reembolsar un pago de Cash App, en primer lugar, ve al centro de actividades, que se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla. Una vez hecho esto, verás la lista de todas las transacciones que has realizado a través de Cash App. Así que si quieres reembolsar una transacción en particular, simplemente pulsa sobre ella. Una vez hecho esto, pulse sobre los tres puntos.